Hoy todo es global, todo está interconectado y es probable que este pequeño acto de reconocimiento sirva para que también en otros lugares se paren a pensar. Lo que esta tarde hagamos aquí, tener con seguro que llegará a jóvenes de Noruega. Servirá para llevar un poco de nosotros a África. A partir de esta tarde, una escultura de un artista vasco compartirá vitrina con la estatuilla de los Goyas y seguramente en el futuro con la de los Oscars de Hollywood. Muchos jóvenes con discapacidad que trabajan entre nosotros se sentirán orgullosos de hacer lo que hacen cada día. Entre los trofeos deportivos se colocará un reconocimiento al PSOE y al espíritu de superación. Y muchos ciudadanos y ciudadanas vascas de bien, aunque ya han conseguido en octubre pasado el mejor premio, el de la paz, sentirán el aliento, el apoyo y la gratitud de nosotros. ¡Suscríbete al canal! 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 I am very happy, so please hit me I am very, very happy, so call her me I grow back like a starfish 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 2011 a la Ligidad Vasca del año es para la Antec y Batúa Es para Crea Es para Alberto Iñez Es para Vizcaya Bilbao Vasco Es para Gesto por la Paz Es para las Juventudes del Partido Laborista de Noruega Aplausos 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 Aplausos